La verdad agradecemos a este programa de esta radio exitosa que se escucha a nivel nacional. Verdaderamente ya los peruanos creo que hemos abierto los ojos. No por el hecho de que se presenta un comandante, un coronel, ante un medio de comunicación y habla lo que él cree conveniente. La verdad causa asco esas cosas. En las instituciones donde no hay ingresos a la prensa se cometen muchos, muchos abusos contra el personal subalterno. ¿A dónde denuncia ese personal subalterno? No hay a dónde. Si se queja su oficial, a ese señor lo mandan a pulo, lo destierran, le dan de baja. Eso es lo que sucede, señor Camacho Perla. ¿Quién supervisa, digamos, ese rancho que dice que le dan? Si todo el rancho ellos se lo comen. Los grandes viven, o sea, viven de esa pequeña propina del subalterno, del soldado, de todos los subalternos. En la policía ni hablar. En la policía, señor, ¿qué pasa? Esos fueron colchones de comisión, ni siquiera tienen rancho, ni siquiera tienen dónde dormir. No tienen colchones, duermen en el piso. ¿Dónde están esos tremendos generales? Que ahora se rasgan las investiduras en decir, sí pues, a mí me dan de baja por ser bueno. Qué bueno, señor. Por eso que debería ser mejor un general, deberían pasarlo a un subalterno, a un brigadier, de esos que tienen, digamos, valores. Hay gente muy, muy positiva en la policía, pero como hay gente también que está muy corrupta. Y gente positiva son poquísimos. No hay generales, exgenerales, exalmirantes, que hoy dicen no. ¿Saben qué? Y ustedes, ahora, han dado de baja por 39 generales. Esos 39 generales. ¿Y quién saca la cara, señor Camacho, Carla, por aquellos subalternos que salen de miles en miles, lo sacan de mi ficción? Y nadie reclama por esa gente. Por eso, gracias a esta emisora, donde han abierto a ustedes, para que el público también participe y haga, exponga todas sus ideas, comentarios, sobre lo que tenga. Eso es todo, señor Camacho. Muchas gracias, señor, por su... Efectivamente, ha habido una, digamos, una reingeniería, como le llaman algunos, sobre lo que ha pasado en la Guardia Civil. Hay un general, Máximo Ramírez, por ejemplo, que era el defensor de la policía, que injustamente, a mi criterio, no han pasado al retiro, pero él es abogado como yo, como me lo dijo acá al salir del programa. Y un saludo, fraterno, en mi solidaridad contigo, Máximo, porque sé que eres un hombre pro, un hombre honesto, y siempre estuviste al servicio de esta institución. Bien, vamos ahora a las entrevistas. No quisiera ampliar comentarios y más llamadas, porque si no, me quedo sin hacer el programa que está... Hay una doctora que ha venido a un caso que la opinión pública debe conocer también, y que, obvio...